Hola Clipetes, estoy en CES 2015 en el stand de Panasonic y estoy viendo un desarrollo que han hecho ellos para Apple CarPlay el sistema de navegación, sistema operativo para coches Aquí lo que tenemos es una demo, de momento es un prototipo pero os voy a contar un poquito en que consiste Lo primero que tenemos es por supuesto un dispositivo iOS, en este caso tenemos un iPhone 6 Plus pero también se puede utilizar con otros dispositivos, mediante cable o mediante conexión inalámbrica aunque lo suyo es que por supuesto estamos viajando, lo utilicemos con cable, así reducimos las interferencias y por supuesto se va recargando también Una vez que ya lo tenemos conectado a nuestro vehículo, lo que tenemos es una pantalla por la que podremos navegar Ojo, podemos navegar tocando la pantalla táctil pero también mediante comandos de voz Siri es la encargada de interpretar nuestras órdenes y mandar contenido de la nube directamente a nuestro dispositivo inteligente para coches Bueno, pues vamos a ver qué es lo que tenemos Por aquí tenemos una serie de aplicaciones entre las que nos podemos mover Como veis tiene tanto los iconos como la interfaz parecida a los dispositivos iOS E incluso tenemos aquí un botoncito táctil que nos llevaría a Home, al botón Home Eso sí, esto no tiene escáner de huella dactilar, no nos vayamos a volver locos Pero ojo, no todas las aplicaciones que tenemos en nuestro dispositivo móvil son compatibles con CarPlay sino aquellas que estén desarrolladas para este fin Por ejemplo, vamos a abrir una Uy, antes, veis aquí que tenemos en este lateral Tenemos las frecuencias de radio para acceder directamente a ellas y escuchar la radio si queremos Aunque también podemos escuchar música Tenemos la aplicación de música Y como veis todos los iconitos hacen referencia a la misma interfaz Al mismo diseño que tenemos en los dispositivos iOS y aquí tenemos la selección de música que tenemos en nuestro móvil Ojo, esto es lo que tenemos directamente en nuestro smartphone en este caso Tenemos artistas, pero bueno, vamos a ir al menú principal Y aquí nos encontramos, por ejemplo, con el teléfono Podemos ver los contactos y todo esto, repito, que se puede hacer mediante comandos de voz Porque estamos conduciendo Vamos hacia atrás otra vez Y también tenemos mapas Bueno, a esto de los mapas ya sabéis que da un poquito de miedito Esperemos que cuando esté implementado en un coche funcionen perfectamente Y podríamos, aquí por ejemplo, sabemos dónde estamos Está nuestra ubicación, que estamos en Las Vegas Convention Center Y por aquí tenemos los destinos Esto, por ejemplo, son destinos que ya hemos ido utilizando Y tenemos también la posibilidad de entrar en la agenda para ir a los destinos de nuestros amigos o los que queramos Estas son algunas de las aplicaciones que están disponibles Pero, como veis, también hay aplicaciones de terceros Como por ejemplo Spotify o iHeart Radio Que podemos utilizar igualmente Siempre y cuando sean compatibles con este sistema de Apple CarPlay Así que este ha sido un primer acercamiento al sistema operativo Apple en los vehículos Y ahora solo nos falta un buen coche, un cochazo para hacerlo funcionar Me voy a ver si encuentro uno que yo por ahí uno y me lo meto en el bolso Nos vemos en el siguiente videorama